Hola, soy Maricina Deluxe. Como puede ser, estoy buenísima. Soy una rapín, atriz, cantante, bailarina, escritor, puta y qué sé lo cuantas cosas más. Pues solo quería deciros que podéis seguir toda mi carrera, mi vida y mi obra en internet, en mi página web maricinadeglues.blogspot.com y también en Facebook. En mi perfil que podéis buscar como Maricina Anita Deluxe o en mi club de fans que podéis encontrar buscando Ito Superstar Baja Maricina Fan Club. Bueno mis niños, me despido de todos vosotros con mucho camino. Con todo mi agroamor, os mando niños y millones de maridosos y dragsaduros.